Bueno, permitidme primero que haga varias reflexiones. La primero, enlazando con la intervención de Carmen en representación vuestra, que nos daba las gracias a las autoridades, no las gracias, las tenemos que dar nosotros, como Junta de Castilla y León, por la implicación y el compromiso que habéis tenido todos los centros, los que han resultado ganadores de este sello y todos, porque todos son ganadores, estos 24 son una representación de los 49. Nosotros esto surgió, bueno, pues surgió del compromiso que tiene la humanidad por el peligro que tiene su futuro y su sostenibilidad. Y, fijaos, cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, esos 17 objetivos, se habla de los acuerdos de París, vemos las noticias, todo parece que es muy lejano, dice, uff, qué cosas están haciendo, bueno, van a arreglar ellos el planeta. Es que eso no vale para nada, si no se materializa en acciones de la vida diaria y desde aquellas declaraciones generales tan importantes, en órganos tan lejanos a la realidad, es donde se puede perder la batalla o se puede ganar. Y para ganar la batalla, esos objetivos tan relevantes dependen de comportamientos individuales, de comportamientos, por supuesto, y de la acción de las administraciones y las autoridades, pero fundamentalmente del comportamiento individual de cada persona en su ámbito. Y eso está claro, que solo se puede conseguir a través de ir concretando esos grandes objetivos, esas grandes declaraciones en acciones concretas diarias que se trasladen a la vida de todos nosotros todos los días. Y por ello, desde la Junta de Castilla y León, las consejerías de Educación y de Fomento y Medio Ambiente, a través de una estrategia de educación ambiental que hemos aprobado en el año 2016 en esta legislatura, hemos puesto en marcha muchas iniciativas para hacer llegar esos comportamientos para lo que para nosotros son los mejores agentes medioambientales, al margen de la SEPRONA de la Guardia Civil, a cuyo Teniente Coronel agradezco que esté aquí, que hace una gran labor por la protección de la naturaleza. Los mejores agentes ambientales son los jóvenes y las jóvenes, los chicos y las chicas, porque son los que pueden hacer algo, no solo por formarse para la actualidad y para el futuro, sino que modifican los comportamientos de los mayores en su familia. Por lo tanto, somos conscientes de todo el trabajo que hacemos, de que todo el trabajo que hacemos por modificar los comportamientos y que se interioricen en nuestros jóvenes es el éxito para su presente y futuro y también para modificar los comportamientos de nosotros, de los padres, que somos más perezosos a la hora de comprometernos individualmente con la separación de los residuos, con los comportamientos de ahorro de agua, etcétera, etcétera, que parece que vemos, como yo decía antes, lejano. No, los jóvenes nos encargan de recordarnos, papá, mamá, esto no lo hagas, esto no es así, y nos da vergüenza que nos tengan que enseñar y nos enseñan. Por lo tanto, todo lo que hagamos en esa materia es, desde luego, tiempo ganado para ese futuro sostenible que todos buscamos. Y por eso, dentro de muchas actividades, aquí este centro es un centro, el PRAE es un centro de actividades ambientales, donde aquí pasan en torno a 45.000 niñas y niños todos los años en numerosas actividades medioambientales que realizamos con ellos con un gran éxito, tanto porque a ellos les gusta mucho, como por el resultado y el compromiso que se deriva de su comportamiento, de su actividad. Y tenemos muchos otros programas, tenemos convenios con las diputaciones, donde llevamos a los escolares a nuestros espacios naturales. Tenemos una comunidad con 28 espacios naturales protegidos de primera clase, incluidos dos parques nacionales. Es una comunidad maravillosa en espacios naturales, que muchas veces viajamos muy lejos para ver cosas maravillosas y no conocemos nuestra comunidad. Eso que se dice muchas veces que ocurre, es que ocurre. Y aquí se sorprendería a todo el mundo las cosas que hay en Castilla y León que hay que conocer. Bueno, pues también creemos esa opinión a través de llevar a los jóvenes y a las jóvenes a nuestros espacios naturales. Y de hecho, los 24 centros aquí premiados irán a un espacio natural que les organizaremos una visita para que disfruten, aparte de una pequeña aportación económica para material. Por lo tanto, realizamos muchas actividades económicas y desde el punto de vista de actividades educativas con nuestros jóvenes. Y esto se nos ocurrió en esta legislatura. Es decir, pues vamos a ver, hay muchos centros que están ya trabajando en incorporar en el currículum de educación, al margen de la enseñanza obligatoria, actividades de educación ambiental. Incluso hay muchos centros que venían desarrollando comportamientos de gestión ambiental. No solo es educar, sino ejemplificar que el propio centro sea responsable en el uso del agua, la calefacción, residuos y otros comportamientos. Vamos a instituir un sello de calidad que reconozca la labor realizada y que a su vez fomente que se unan el resto de centros. La respuesta ha sido extraordinaria. Porque antes decía Carmen que no somos los mejores en matemáticas. Sí, somos los mejores, según el informe PISA de España, y somos los séptimos del mundo. Sois los mejores, las mejores y los séptimos y las séptimas del mundo, si fuéramos un país, porque eso es así. Y eso se debe fundamentalmente a la labor de todos, desde toda la comunidad educativa, por supuesto, de vosotras, profesoras y profesores, que es la clave de este puzzle. También nuestros jóvenes y también los padres y madres en la colaboración que hacen en casa y también en los órganos de decisión, dirección y codirección de los distintos centros. Y desde luego ha sido muy exitoso. Los proyectos que se han presentado son unos proyectos tragamete impresionantes. Si hay alguno que no ha resultado ganador, entre comillas, ganadores son todos por pequeñas cuestiones formales, hemos empezado a andar en ello y tendremos que profundizar para mejorar, no solo ampliar incluso el número de centros ganadores y dar más ayuda económica. Querido director general de Sostenibilidad Ambiental, querida Pilar, no sé qué va a pasar en la próxima junta que se va a constituir, pero si desde luego siguiéramos, siguierais en ella, hay que mejorar la dotación económica y las ayudas económicas para que sea una compensación real, que luego se materialice en mejoras en la vida diaria de ese centro. Y eso, desde luego, tenemos que reconocerlo y la forma de reconocerlo ha sido este acto sencillo, pero yo os puedo decir que de los muchísimos actos a los que voy, como podéis comprender, es uno de los más bonitos que yo recuerdo, porque en definitiva son de los más útiles que veo de cara a la modificación de la realidad que supone la acción de todos conjuntamente a favor del mediante. Por lo tanto, no quiero cansar más, simplemente daros las gracias, Carmen daba las gracias a las autoridades, no, nosotros, la Junta de Gestión, os damos las gracias por vuestra implicación, es un orgullo para nosotros tener, bueno, pues personas tan implicadas y tan, desde luego, dedicadas como vosotras y vosotros a esa labor maravillosa que es educar a nuestras hijas y a nuestros hijos, y desde luego eso no se materializa solo en elementos objetivos, como el informe PISA, que lo deja perfectamente claro, sino que lo vemos con los propios ojos en esta iniciativa, que para nosotros ha sido, la verdad es que una bendición. Gracias por todo, damos por clausura de este sencillo acto y esperemos que, espero un momento y me dice mi director, ah, que tenemos un vino, madre mía, tenemos hasta un vino, bueno, me imagino que será un vino sostenible y razonable. Que espero veros aquí en el próximo, en la próxima edición y desde luego, pues que nos tenéis y contáis con nosotros y cualquier sugerencia que tengáis, y a mí, yo, como reflexión final, esto no es estático, todo tiene que ser dinámico y poderse mejorar. Los que hayáis participado en este, bueno, en esta convocatoria y en estos premios, estos sellos, si veis sugerencias que nos tengáis que hacer sobre esto no está bien, esto no está mal, habría que hacer esto, hacérnosla llegar, tenemos que ser constructivos y tenemos que colaborar todos en que esto salga bien y que desde luego, vuestras sugerencias para nosotros van a ser muy importantes. Por lo tanto, no os conforméis con lo que se ha hecho, sino que lo que veáis que no está bien o que habría que hacer o que habría que mejorar, hacérnoslo llegar, sería un favor que nos podéis hacer y desde luego, sobre todo, para nosotros que nos jugamos la sostenibilidad y, por lo tanto, nuestro futuro. Muchas gracias y tomamos un vino.